5 4 3 2 1 0 última tienda de fortnite señoras y señores última tienda de esta temporada de fortnite el día de mañana amaneceremos con una nueva tienda pero así que vámonos a ver qué es lo que llega el día de hoy el club fortnite sigue activo junto con los picos que están bien bonitos no dijo nadie nunca el pase de batalla pues no sé quién lo compraría el día de hoy alguien muy insano y con un mapa de mucho xp si quiere llenarlo pero bueno el paquete de misiones de toque dorado de net del eterno y leyendas del anime siguen disponibles y por lo que veo los superhéroes este también están disponibles lo cual pues no está nada mal digo finalmente son 1800 pavos pero sus personalizaciones son tremendas son brutales no sé si tenga más de 50 millones o 500 millones como decían las otras skins pero tienen muchas eso sí tiene mucha forma de personalizarse tenemos el paquete de misiones de subida de nivel de la capitana empatía el literal hoy es último día para comprarlo y literal tendrían solamente lo que queda de ahorita a que nos cierren los servidores estamos hablando de seis horas tiene seis horas para completar una de las mejores skins de las mejores skins que ha dado fortnite de esta temporada te lo juro te lo juro bro y chécate nada más la vista previa de estilo se haz de cuenta que tienes un evangelion bro no o sea o te lo compras ahora o calla para siempre no hay de otra te quedan pocas horas para terminarlo y ahora sí vámonos con lo nuevo de la tienda que tenemos tenemos al tango que tenía pues menos de un año sin salir tenía como siete meses por ahí sin salir pues ya está de regreso pez gatillo una de las mejores skins en mi opinión y que sí o sí me voy a comprar sí o sí a huevo sí o sí o sea no hay de otra es una gran skin y acaba de salir en el trailer o sea va a ser parte del lore que viene así que amigo necesitas este pez gatillo para ocultarte en el barro porque va a ser de lo mejor que va a traer esta temporada tenemos por ahí también el brillo salino a mira este es para la esquina esta que parece así como una medusa está chido el combate disco que se lo puedes poner al soy soy per a no soy hiper a ese vato se lo puedes poner a dónde vas un gran gesto a no más de verlo me pone triste pero pero bueno ahí está de regreso la hora del mimo tremendamente bonito y ahorita que estoy viendo esto me acordé que no compré la hora del té que salió en la tienda el día de ayer ah qué bueno y ya cambió la tienda a huevo este cosas de creadores de contenido claro que sí tenemos el lote de las profundidades que ya tenía un rato sin venir creo que también menos de un año ha de haber tenido como unos nueve diez meses que salió este paquete y bueno pues ya regresó a la tienda tiene poquito tiempo pero es muy bueno yo conozco a un chico que incluso este skin es su main si está insana está bonita la skin si está bonita es como un tiburón este tapándose de la tormenta mira nada más qué hermoso si está locochón y está ahorita disponible para que te lo compres el pico tiburón está mamalón está bonito podría ser un pico main está bonito tiene toda la facha de ser un pico main así que si no tienes pico main puedes pensar en este y el alacrán mira está sencillo pero velo bien bro dentro de su simpleza está bastante bonito bastante bonito y la de quedar a todas las skins literal a todas las skins no hay skin a la que no le quede son esas hachas que debes de tener sí o sí porque van con todo si tienes una skin de leñador va si tienes una de vaquero va si tienes una de explorador va si tienes una de guerrero ninja va si tienes una de jungla como es el tema de hoy de fornite va sí 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 va y luego tenemos el lote de descendientes tormentosos yo en lo particular no me gusta mucho aquí está la mochila que nos habían dado hace poquito en otro color no la dieron pero en reinicio un amigo aquí está ese tipo de mochila muy bonita por cierto bueno aquí están está el pico está el pescado este que parece un magicarp este todo insano bro casi a punto de evolucionar también está y nada más por la módica cantidad de cuánto vale el pescado 800 pavos bastante bien bastante bien lo compro envuélvalo y póngale aguacate por favor y por último tenemos el lote de las mejores amigas hay añá ugu yo lo tengo entero este lote en mi cuenta main y está bien bonito este lote me lo regalaron me lo regaló este un fiel seguidor el okami muy bonito me regaló todo el lote la verdad y ya podemos jugar a ser las mejores amigas añá ugu así que bueno aquí está todo lo que llegó en la tienda la última tienda de esta temporada bro el día de mañana amanecemos con nueva tienda así que si quieren comprarse algo como para celebrar esto pues háganlo yo me voy a comprar el pez gatillo vente al directo más tarde para ver cómo lo compro y se lo ponemos a las nuevas dinámicas que va a haber ya saben que en este canal no nos faltan las dinámicas y bueno pues yo soy el emperor los quiero mucho nos vemos en directo usen mi código de creador el emperor que es el código más fachero facherito del internet de hecho sé por ahí que si usas mi código te crece la tula nos vemos más al rato dime en los comentarios si es cierto o no la verdad no lo sé nos vemos al rato bye bye